La verdad que muy contento, la verdad que acá tuve un buen paso por el club, la pasé muy bien, se consiguieron lindos objetivos que se habían planteado y la verdad que siempre volver a un lugar donde uno es feliz, donde vivió un momento muy lindo, se consiguieron cosas reconfortantes y bueno, estamos acá para afrontar lo que viene. Seguro, ¿cómo te han recibido tus compañeros? Muchos ya los conocías. Sí, sí, en realidad nunca perdí el contacto con los muchachos, siempre nos juntábamos, siempre durante el año hay algún asadito, así que se dé cuenta que nunca me fui. Exactamente, y bueno, me imagino que tenés ilusiones también de hacer muchos goles para que Central siga peleando como viene sucediendo año a año. Sí, eso la verdad que siempre es uno de los objetivos personales que se plantea uno, poder meter goles y principalmente lograr darle un funcionamiento también o cumplir una función dentro del equipo para conseguir buenos resultados, más allá de los goles que son lo que todo delantero quiere. Seguro. Vos, por último, vos lo conocés a Silvio, ¿cómo vinieron haciendo los trabajos junto con él? Bien, sí, lo conozco cuando estuve en La Perla, él me dirigió. Sí, los trabajos, venimos trabajando muy bien, estamos haciendo mucho trabajo táctico, estamos haciendo mucho hincapié en la parte física y bueno, de a poquito vamos agarrándole el ritmo, el funcionamiento del equipo y vamos a tener un gran año. Seguro. Bueno, Lucho, vos también otro año más aquí dentro del club, también con tus idas y venidas, pero siempre firme junto con el equipo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Sí, sí, la verdad que este es mi cuarto año, me tocó irme en el 20, pero bueno, como si no hubiese pasado nada, no se jugó, así que estamos de nuevo acá con las ilusiones renovadas de nuevo. Seguro, con todo lo que ha pasado por la pandemia casi que ni se nota que estás ido. Sí, la verdad que sí, eso hablábamos con los chicos, bueno, cuando me tocó que me llamen de vuelta los dirigentes, también era un poco el comentario a la risa de que, bueno, se cuenta como que nunca me fui. Sí. Seguro. Galle nos decía que él siempre estuvo en contacto con los compañeros. Vos también, bueno, hay un sentido de pertenencia muy grande acá. Sí, sí, hemos hecho un lindo grupo, nos tocó formar parte del 17, 18, 19, e hicimos un muy lindo grupo, al margen de los objetivos, yo creo que siempre va de la mano la parte grupal y el logro de los objetivos, pero bueno, al margen de eso siempre estuvimos en contacto y bueno, nunca se perdió esa amistad que a pesar del fútbol seguimos teniendo. Sí. Seguro. Lucho, por último, ¿cuáles son las expectativas para este 2021? Las expectativas son siempre las mejores, acá nosotros siempre nos proponemos objetivos que son apuntar a lo más alto, llegar con un buen rodaje y una buena posición a los cruces y después, bueno, ir viendo, planteándose los objetivos cada 15 días que son los cruces y siempre apuntando a lo más alto. Seguro. ¿Cómo vienen los trabajos con Silvio? Bien, 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 bien. La verdad que bastante buenos trabajos, una manera distinta, como siempre cada técnico y cada profe tiene su librito, así que bueno, tratando de agarrarle la mano para los que no lo conocíamos, tratando de agarrarle la mano y bueno, aprendiendo.